¡Hola! Dile hola a todos. Mira qué guapo soy. Estoy buscando una familia que me quiera mucho. ¿Verdad, gordito? ¡Ay, este perro! ¡Ay, qué maguita que te arranquen aquí, ¿verdad? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué masajito! ¡Maluma! ¡Ay, qué bonito y qué tierno! ¡Ay! ¡Maluma! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Que eres muy tímido tú. A ratos, a ratos. ¿Qué pasa? ¡Ay, guapo! ¡Ay, carlín! ¿Tú me guapo? ¡Ay, muy simpático!